La iglesia aprendió lecciones muy valiosas de las apariciones de Fátima que el mundo sigue necesitando. Te compartimos cinco de ellas. El 13 de mayo es el día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Ese día se celebra la primera de las apariciones de María a tres pastores portugueses en 1917. Primera lección. Fátima sigue exigiendo que se le escuche. Aun cuando pareciera ser un hecho del pasado por las fotografías viejas y los reportajes periodísticos antiguos, lo que sucedió en Fátima, Portugal, sigue imponiéndose en la vida de la iglesia. Lección número 2. La fidelidad es más importante que el bienestar. Nuestra Señora vino a pastorear a unos niños que vivían en las peores circunstancias de las que podemos imaginar. Los santos Francisco, Jacinta, Marto y Lucía dos Santos vivían sin aire acondicionado, ni siquiera ventilador o saneamiento moderno. Sin atención médica adecuada no se había inventado la penicilina y en incertidumbre económica e inestabilidad política. Aun así ellos permanecieron firmes en lo que Nuestra Señora les mostraba. Lección 3. La guerra es una imagen y consecuencia del pecado. En un terrible día de julio, los niños pastores recibieron una dura lección sobre las realidades de la vida. Nuestra Señora les mostró cómo es el infierno y advirtió sobre una guerra si el pecado continúa. Debemos entender que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y cuando nos faltamos el respeto unos a otros, a nosotros mismos, no respetamos a Dios. Lección 4. Dios nos está esperando. Es fácil hacerse una idea equivocada sobre Fátima. Los niños oyen cómo Dios está muy ofendido por nosotros y quiere penitencia, penitencia, penitencia. Pero hay que entender esto de la siguiente manera. Cuando una madre ve a los niños faltarle el respeto a su padre y destruir las cosas que él les dio, debería decir exactamente lo que Nuestra Señora de Fátima le dijo al mundo en 1917. Comportamiento no es solo desobediencia, es un rechazo desgarrador del amor. Dios ama al hombre y su amor nos reconcilia a todos, por lo que su madre nos insta a volver con él. Y lección 5. La oración familiar puede cambiar el mundo. Esto es algo que los niños saben instintivamente, pero que a menudo conduce a un activismo fuera de lugar. Los niños, más allá de cambiar el mundo por sus consejos de política o por la presión de sus compañeros o el poder de su propio testimonio, por muy efectivos que sean, pueden cambiar el mundo con su oración en unión con sus familias. La fiesta de Nuestra Señora de Fátima está en el calendario de la Iglesia para recordarnos que el trabajo no está terminado. ¿Qué tanto conoces de las apariciones de la Virgen de Fátima y de su mensaje? Cuéntanos a ti qué es lo que más te gusta.